Bueno, escuchen, paren, 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 boludo. No voy a abrir nada de... No voy a abrir nada de lo que están poniendo. Porque ya me imagino que es el... Troleado puto o algo de eso. ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Está buenísimo el video! ¿Qué carajo? Amigos, es la primera vez que abro un video del chat y digo ¡Esto está buenísimo! ¡Ey! Escuchen esto. Los ucranianos, que son unos pedazos de nazis literal, o sea, porque tienen muchos nazis literales, hicieron un desfile con todos los tanques robados, o sea, con todos los tanques capturados rusos. No nos importa, Momo. Dale. Ahí está. Ahí te va a importar. Ahí está. Dale, dale, no más. Mirá, 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 mirá. Hay un par que están nuevos. Hay uno... ¡Ay, Dios! Hay uno que pone no es un desfile eso. ¿Vos creés que se puede hacer un desfile con un tanque que está reventado por una bomba? O sea, ¿cómo mierda lo vas a mover, pelotudo? ¿Qué te pensás que...? Bueno, ahí viene el desfile militar. Vamos a traer todos los tanques y todas las cosas que necesitamos para la guerra para hacer un desfile militar donde los tanques prendidos a fuego se muevan. Claramente, boludo, que no es un desfile porque desfilan. Pero se entiende que es como un desfile. Porque los desfiles son desfiles militares. Entonces, que no pongan desfile. Listo. Disculpame. Paren, paren, paren porque le voy a decir... ¡Zaronsky! ¡Zabazky! ¡Sí! ¡Inonsky! ¡Astradonsky! ¡Astradonsky! ¡Siensky! ¡Vansky! ¡Saisky! 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 Listo. Ahí está, pelotudo. Le acabo de decir al presidente de Ucrania que no le llame más desfiles militares porque los tanques no se están moviendo. Entonces, ahora me dijo que se quede tranquilo la persona del chat que no le vamos a poner más desfile militar. Gente pelotuda. Seguimos. Amigos, dejan que la gente se meta en los tanques, todo. Ah, pero ¿cómo no van a estar desfilando? Si está en perfectas condiciones este vehículo militar. ¿Cómo no va a desfilar? No, hay vehículos muy picados, ¿eh? Igual, les voy a decir una cosa. Hay que estar muy, muy al pedo para encargarse de transportar todos esos vehículos, llevarlos a, supongo que esto será Kiev, porque es uno de los pocos lugares que no están siendo bombardeados, y hacer toda esta pantomima en la calle como para decir a la calle, miren lo que le estamos haciendo a los rusos cuando están haciendo verga medio país. Claramente yo no estoy a favor de ninguno de los dos bandos porque yo estoy en contra de la guerra, pero la verdad es que hacer esto es una estupidez enorme. Acá podemos mover más vehículos en perfectas condiciones de desfilar. ¿Vos entendés que... ¿Entienden que están llevando basura? Amigo, ¿ustedes entienden que están poniendo basura en la calle? Esto es una estupidez y un gasto de recursos de poner basura en una calle para después tener que ir a sacarla. La gente que va a laburar para sacar todo esto de ahí. A ver... Uy, 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 uy. Paren, paren, paren. Acá hay alguien, acá hay alguien que ya me hinchó los huevos. No avalás la guerra, pero te la pasás viralizando todo de guerra, Gobir. Punto número uno, baneado. Punto número dos, paso a explicar por qué te baneo. Yo hablo de historia. Que justamente la historia sea marcada por la Segunda Guerra Mundial. Que quiero darte un dato fáctico, o sea, quiero dar un hecho que fue la creación, por ejemplo, de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial y la Carta de Derechos del Hombre. O sea, estamos hablando de un momento histórico que parte una generación de la historia. No estoy diciendo qué divertido ver cómo matan gente. Para nada. O todo, qué bueno, todas las vidas que se arruinaron. Vamos a descorchar un champagne por la bomba de Hiroshima y Nagasaki. O sea, estamos hablando de historia, pero claramente hay que estar en contra de la guerra. Una verga la ONU, si ya sabemos que la ONU es una verga, amigos, pero no estoy hablando de la ONU en sí, sino que la Carta de Derechos y todos los tratados internacionales post Segunda Guerra Mundial fueron sin duda un avance para toda la sociedad. Que después aparezcan los ucranianos que son unos hijos de remil puta y los rusos que son otros hijos de remil puta y se caguen en absolutamente todo eso. Bueno, ese es otro tema. El que vuelve a poner que esto es una exposición lo baneo. El que pone esto es una exposición lo baneo. Quedó claro, amigos, que fácticamente esto es una exposición y que no es un desfile militar porque no pueden desfilar. Pero decía desfile militar. No, no, miren, la cantidad de recursos que están utilizando estos tipos me vuelan a la cabeza. ¿Entienden que hay un camión que podría estar llevando suministros al frente alimentos a la gente tirando basura en una avenida donde circulan los autos? O sea, ustedes entienden que en Argentina putean al polo obrero y acá tenés que putear a los pelotudos que ponen cosas de basura en una avenida. O sea, es lo mismo. ¿Entienden? O sea... No lo entienden. Les juro que no lo entiendo. Y... Pero, pero... A ver, ¿qué dice acá? El gobierno de Ucrania celebra un desfile. Desfile militar en las calles de Kiev con todos los tanques capturados de Rusia. Yo leí el título. No me puse a discutir. Ahora les voy a responder el tuit. Para que vean. Para que vean que no es mentira. ¿Al revés? ¿Cómo al revés? ¿Cómo al revés? Pero si puse bien exposición. ¿De qué mierda me están hablando? Vamos a decir te vas a la cancha del Barcelona y andás con la ropa del español. A la cancha del Barcelona fui a jugar un partido y a ver el Real Madrid y Barcelona. Y no soy del Barça. Se escribe así y no entiendo que están... Estoy dando demasiada relevancia al tema de mierda este. Ella me llama y me llama y no sé qué hacer Llama y me llama y si volveré porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también. Y me llama y me llama y no sé qué hacer Llama y me llama y si volveré el no poder entendernos es lo que no logro entender. ¿Cómo voy a ver?